Para restar o sumar un número a una fracción, el método más práctico es primero colocamos la misma fracción que estaba ahí, 11 séptimos. Este símbolo viene aquí arriba, ahora esta diagonal se multiplica, 7 por 1, 7, arriba también. Ahora arriba 11 menos 7 sería 4 y abajo se queda 7. Ahora, si es que se pudiera simplificar, se simplificaría, pero en este caso ahí queda. ¡Gracias!